Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola que tal, un saludito especial para todas las mamitas de la familia Capera Hoy 13 de mayo estamos celebrando el Día de las Madres Esta bonita serenata va de parte de Marcela Giraldo con mucho cariño al Sol de Mariachi Juvenil Primera Clase La sierra de la Sierra Moreno La sierra morenaast y el colindigo viene bajando Un par de ojitos negros, siendo lindo de contrabando Eres el mar que tienes, siendo lindo junto a la boca No se dores a nadie, siendo lindo que a mí me toca Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Y el aplauso bien bonito para todas las mamitas, sí señor Este bonito detalle de parte de Marcela Giraldo Con muchísimo cariño para todas ustedes Y el aplauso bien bonito y nos vamos con esto que dice Y las palminas Sánale duro muchachos, póngale el almas que gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo Despierta madre que le traigo serenata, eso traigo el sentido de emoción en tu corazón Mamita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que su cariño, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi canción de esta vida Madrecita querida Como dice, despierta madre que su cariño, que su cariño me da fe Quiero llenar el ángel, necesito que sea el mes de mayo Yo quiero demostrarle Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Los lindos con amor, confumados, qué alegría En tu corazón nos pongo, bonita madrecita mía Esos rujos con el sol que agonizan, me da genial Por eso como el cristal, odichosa madre mía ¿Cómo dice ese coro? Con cariño En tu pecho, madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomé La vida se está acabando, y tengo que me abandoné Adiós, botella de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Y demás, las volitas Las volitas Adiós, los falsos quereres Adiós, sente Adiós, botella de vino Adiós, mujeres alegres querés adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres y este aplauso muy bonito para todas las mamitas si señor y seguimos de canciones bonitas pero antes nos vamos a tomar una fotico una fotico con todas las mamitas aquí vamos con esto que dice así bien bonito para todas las mamitas con mucho cariño y esto que dice yo tengo la mejor mujer del mundo de ella ella nunca traiciona ella nunca me miente ella no me abandona ella es la que sufre si yo sufro ella es la que llora cuando lloro ella me protege ella me protege y es mi estudio y si me equivoco ella es mi apoyo como dice es mi madre es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza es tan tierna que mi vida ilumina solo ella es la que sufrir solo ella es la que sufre es mi madre la mujer más divina es mi madre la mujer que me inspira y con gusto le canto mis canciones atrás de serle no me alcanzaría la vida ella es la reina dueña de mis ilusiones y ese aplauso es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza es tan tierna que mi vida ilumina solo ella está con hermana de paciencia es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones pa' agradecerle no me alcanzaría la vida ella es la reina dueña de mis ilusiones y ese aplauso muy bonito para las maritas que se escuche me canto a la mujer que quiero tanto la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita ese día de tu santo y las estrellas del cielo brillarán en tu voz el canto de las aves que murmullo del viento se unirán en mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios fuertes aplausos fuertes aplausos que se escuche bien bonito para todas las maritas continuamos de canciones para ustedes gracias que toquen una que me haga llorar ¿cuál quiere que le toquen? ¿cuál quiere que le toquen? ¿cuál? ¿qué canción? ¿Selena? 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 ¿Es una selena? ¿sí? ya todo el tambor de a chines gracias abuela gracias ¿a la selena? ¿mujeres divinas? ¿primero o popurrí de Selena? es cualquiera ¿Selena? bueno bueno entonces vamos con este popurrí para complacerlos ahorita seguimos con más canciones y esto dice ¿por qué no se usa? y las palmitas serían que se escuchen cha, 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 cha ¿y cómo dice? yo te invito a dar mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar y yo me puse dispuesta en tus pies y tan solo con tres cosas hemos pagado pero ahora si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca si una vez dije que te amaba y que por ti no la mitad daba si una vez dije que te amaba no lo puedo hacer y el fin ese error es cosa de ayer yo sé que tienes un amor sin embargo te deseo lo mejor si en mí no encontraste felicidad tal vez alguien más se la agarra no es como la flor con tanto amor me dices tú si es mucho y tú debajo hoy yo sé perder pero qué pero ay como me duele ay como me duele fuertes aplausos en este escuche bien bonito ahora si vamos con mujeres divinas y esta canción bien bonita para todos ustedes esto que dice hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté a unas dos en contra de ellas de pronto que se acercó un caballero su pelo ya pintaba algunas callas me dijo le suplico compañero que no hable mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos faltaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionar opinaba diferente que eso bien bonito y el aplauso para todas las mujeres si señor me dijo yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma eché a pedazos mas nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas y las hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar las mujeres como que eres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas y este aplauso bien bonito que sea para ustedes para todas las mujeres divinas bueno y seguimos de canciones alguna otra canción que quieran escuchar que les guste chiroco me gusta el marial chiroco bueno el marial chiroco ahorita lo hacemos una de madre una de madre bueno tenemos te lo pido por favor tenemos mamá mamá algo así a como llegamos tocamos las mañanitas no las tardes un salento un salento un salento un recuerdo cuando estaba entre tus brazos me enseñaste a caminar al fin me recuerdo recibiendo algún regaño todo eso me recuerda tanto a mí si mentí yo no lo hacía lo sabía divertido divertido eras conmigo tras de ti haceré muchas travesuras en un día todo eso me recuerda tanto a ti mamá mamá palabra que nunca se irá mujer con bandera y fusil capaz de dar la vida por mi mamá promete promete que nunca te irás no puedo quedarme sin ti pues soy un pedacito de ti de ti si mentí no lo hacía lo sabías divertido era esconder detrás de ti haceré haceré muchas travesuras en un día todo eso me recuerda tanto a ti mamá palabra 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 que nunca se irá mujer con bandera y fusil capaz de dar la vida por mi mamá promete que nunca te irás no puedo quedarme sin ti pues soy un pedacito de ti mamá mamá fuertes aplausos que se escuchen bien bonito para todas las mamitas bueno querían el mariachi loco si bueno entonces vamos con el mariachi loco entonces vamos con eso que dice el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco quiere bailar quiere bailar pero no hay pareja quiere bailar pero no lo dejan el mariachi loco quiere tomar el mariachi loco quiere tomar quiere tomar pero no hay tequila quiere tomar pero no lo invitan ¡eh! la vueltica 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 cha 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 eso vueltica 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 estoy adivinando estoy adivinando que quiere siempre cuando y así estoy celebrando que me vuelve todo un poco loca no hay tequila bueno y nos vamos con el zapateo de mariachi juvenil para que lo miren vamos con el zapateo y con esto que dice patiana y las palmitas arriba cha 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 y así es ese rato que me vuelve todo un poco grata no la perdieron la perdieron si yo no no la perdieron y las palmitas cha 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 y ese aplauso bien bonito que se escuche para el mariachi si señor bueno y el aplauso bien bonito para el mariachi si señor a quien le podemos entregar este detalle a Marcela donde está Marcela ah bueno ahorita le entregamos el regalito entonces nos vamos a despedir con las dos últimas canciones porque pues llegamos tarde entonces bueno que canción quisieran escuchar esta es Marcela la Marcela la Marcela arriba es la Marcela si obvio obvio te la sabes por la carta ahí está bobo mira Marcela mira Marcela bueno señora quien se lo quiera sacó para todos bueno y van pensando en la segunda canción y nos vamos con esta que dice mi talismán para que Marcela me ayude a cantar buena 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 Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma fuera a fin Decía un credal sin recibir Solo un corazón Eres tú quien me ilumina Y me quedé en un canista Yo recuerdo esa rutina Pero cerca de la mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese día Que en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Bien, cuartigones Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y calma esta ciudad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Quiero robar el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Y un pequeño cariño Y un pequeño cariño Y un recuerdo a esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Eres tú quien me ilumina Y dos Que en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Otra vez Vuelve, quiero estar contigo Ven y quitar más ansiedad Vuelve y sálvame, te muero de esta soledad Que roba el valor con mi vida Vuelve y sálvame, te muero de esta soledad Bueno y vamos con esto que dice, el destino Si aquí llegaron todas las mañanitas ¿Dónde está la esposa de Daniela? ¡Vuelve y sálvame! Si te quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, que de poco nos vemos Desde que nosotros nos hemos hecho Y ahora también te extrañó Desde el hermoso saber, que de nuestro ser En fin nos fascina Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Vale una vez Vale una vez Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante Te quiero, tú me siento ¡ saatir! ¡Gracias! 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 Tufo y tú más que amigos Cosas de mi vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas ¡Gracias! Que tiene él ... destino Un placer haber estado en esta celebración La Comunica, el Día de las Madres Espero que hayan disfrutado muchísimo esta serenata No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como Leche Bonin, Primera Clase Y hasta una presentación Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡No! Hijo de la música geral en formato Full H Y de la música general en formato Full H Y de la música general en formato Full H